¿Cuáles fueron los proyectos que podríamos destacar más y en qué consistieron? Bueno, yo creo que hay unos proyectos de gran envergadura que digamos que son la parte de la construcción de los gaviones en la cuenca del río Guatapurí para beneficio de los barrios subnormales de la parte media y baja de la cuenca del río Guatapurí sobre la ciudad de Valledupar. Tenemos la construcción también de muros y reacondicionamiento del río Maracas en la ciudad de Becerril. Tenemos el mantenimiento e implementación y reposición y tratado de lodos de las lagunas de oxidación del municipio de La Loma, perdón, del municipio del Paso en el corregimiento de La Loma, que son dos lagunas que vamos a entregar en perfecta operación para reducir la carga contaminante que va hacia la ciénaga de Matepalma. Tenemos también la parte, también el manejo de la laguna de oxidación del municipio de Chiriguaná que va a beneficiar también la ciénaga de Chiriguaná y la ciénaga de Zapatosa porque vamos a hacer una mejor entrega de aguas servidas a estos cuerpos de agua. Tenemos algunas obras que son muy beneficiosas y que dieron como resultado del poncat en la quebrada Buturama en el municipio de Aguachica. Ya iniciamos la implementación a través de proyectos de reforestación en la quebrada Buturama como ya medidas de formulación del plan de ordenamiento de la cuenca del Buturama. En este momento estamos ordenando tres cuencas bien importantes, que es la cuenca del río Guatapurí, que está ya en una etapa de diagnóstico, la cuenca del río Calenturitas, conformada por los ríos Tucuy, Sororia, Maracas y Calenturitas y que beneficia, es una cuenca de más o menos unas 124 mil hectáreas y beneficia a los municipios de Becerrí, La Jagua, El Paso y que ya estamos en la fase de aprestamiento. De igual manera tenemos, estamos en el levantamiento del ponca de la cuenca baja del río Cesar que tiene como área de influencia de la Ciénaga de Zapatosa, beneficiando a los municipios de Chiriguaná y Chimichagua y Tamalameque y digamos que esas son como una de las obras importantes y algo que va a quedar en beneficio de las comunidades. Tenemos también muchos proyectos en la parte de compensación, digamos, con la zona minera, tenemos cerca de 134 beneficiadas directamente, tenemos dentro de esos mismos proyectos áreas en conservación de 4.666 hectáreas, proyectos productivos del orden de los 363 hectáreas en cultivo de café, cacao, plátano y aguacate y tenemos, digamos, que un reto bien importante para la próxima vigencia que es la continuación de estas obras de gran impacto para la comunidad. ¡Gracias!